Partido del esenio femenino, primera nacional, partido contra el bolote, victoria por 3 a 2, partido muy duro para las nuestras, veníamos de haber jugado con ellas en fase y haber ganado con mucha superioridad haciendo un muy buen juego. Aquí vino al bolote con un buen saque por rachas que hizo que nos fuese muy complicado coger un buen ritmo de partido. A pesar del 2-1 y con un 24-23 en contra en el cuarto set, conseguimos remontar y conseguimos llevarnos un quinto set con esa superioridad de la que habíamos disfrutado en la fase con su primer partido. La verdad que las chicas aumentaron un poco la intensidad, supieron sobre todo calmar ese estado de ansiedad que nos daba ir por debajo en el marcador y agradecerle la verdad el esfuerzo. Muchas gracias a toda la gente que vino, patrocinadores, etc. Y nada, a seguir trabajando. Un saludo.